Mi nombre es Federico Fernández, soy de la Fundación Bases y, bueno, según, de acuerdo al programa, es un placer para mí presentarla a la doctora Gudrun Graf, embajadora de Austria. Muchas gracias. He aceptado, con mucho gusto y con un interés muy particular, estar hoy con ustedes. Ustedes, que trabajan para la difusión de las ideas de la Escuela Austríaca de Economía, en particular de la teoría de von Hayek acerca de la producción de crecimiento y del bienestar. Les deseo mucho éxito para esta tarea tan importante y desafiante. El desafío, digo yo, siempre está presente, tanto para el mundo académico como las ONGs y los representantes de los gobiernos. Todos tenemos una gran responsabilidad conjunta en cuanto a dar y a formular respuestas a algunas preguntas claves. A saber, ¿cuál es el mundo en que queremos vivir? ¿Por quiénes queremos ser gobernados? ¿O cuáles son los pensamientos que deben guiar a nuestros líderes? Me parece que es precisamente este el objetivo final de las ponencias y las discusiones entre hoy y el sábado. Señoras y señores, en Austria, como en toda Europa, nos preocupan mucho estos interrogantes a los que acabo de hacer referencia. Como consecuencia del reciente referéndum en Irlanda, estamos una vez más en una encrucijada en nuestro camino europeo y seguimos discutiendo profundamente aspectos relacionados a la Europa en la que queremos vivir. Y dicho sea de paso, en Europa nos pasa muy a menudo que nos encontramos en una bifurcación, ya que el proceso de la integración europea es una evolución histórica sin precedentes a las cuales podemos remitirnos. Estamos, pues, en una fase de mucha reflexión respecto a nuestra política y a las potenciales opciones económicas a elegir. Es una etapa de mucho desafío y de gran oportunidad a la vez. Es que sabemos que estamos hablando del futuro común para las próximas generaciones. En lo macroeconómico, tendríamos que vigilar que ellas, las generaciones venideras, no se encuentren incondicionadas para elegir opciones políticas propias. Esto puede suceder, entre otras cosas, si los sepultáramos bajo una montaña de deudas que les impidirían cualquier tipo de formulación política antes de haber comenzado siquiera, o si les destruimos el hábitat por negligencia frente a las cuestiones medioambientales, o les agotamos las fuentes de energía. En este contexto, y entendiendo que este reto no solo es europeo, sino más bien es un reto global, seguramente conviene ocuparnos más del legado de von Hayek y de sus predecesores y discípulos. Veamos, pues, lo que pasó en Ginebra la semana pasada en relación con las negociaciones de la OMC. Esfuerzos proteccionistas y la miope exageración del pretendido interés nacional han ganado a la disposición de hacer concesiones y al liberalismo en el comercio mundial, llevando al fracaso de la ronda de Doha. Hay muchos que opinan que este fracaso es una pérdida para todo el mundo, porque llega encima en medio de una crisis económica muy fuerte. Me parece, señoras y señores, en estas circunstancias que el Congreso sobre la Escuela Económica Austríaca para el siglo XXI, que está comenzando hoy, no podría haber llegado en un momento más oportuno. Von Hayek es uno de los muchos austríacos que han tenido éxito en el extranjero, en parte también porque en Austria no se lo escuchó, o por lo menos no a tiempo. Y si hubiésemos escuchado a Von Hayek antes, probablemente nos hubiera hecho bien. En aquel entonces, sin embargo, la mayoría de las decisiones político-económicas se basaron en el pensamiento keynesiano. Tomamos deudas e igualmente, como necesaria consecuencia, también la tuerca de los impuestos se fue ajustando. Lógicamente, lo más sencillo siempre es prometerles a todos todo y tener la esperanza que, cuando llegue el amargo final, no sea uno mismo el que tenga que asumir las responsabilidades. Pero de este modo, en algún momento, se llega al punto en donde no sirve para nada que tal o cual derecho se encuentre redactado en una ley. En Austria, hace ya más de una década atrás, las ideas pioneras de Von Hayek han experimentado un renacimiento después de largas discusiones entre aquellos que eran aficionados más bien de una política cortoplacista con beneficios más inmediatos y aquellos que practicaban un pensamiento más responsable en función del futuro. Se produjo un cambio radical de pensamiento, ya que ganó la concepción que tenía clara la idea de que así, como lo veníamos haciendo durante mucho tiempo, no se podía seguir. Tuvimos que adoptar políticas impopulares, pero necesarias. Fue un cambio impostergable, pero no sin fricciones sociales. Hay que admitirlo. Hoy, los resultados de estos cambios gozan de un extenso consenso social. Un aspecto, sin embargo, me llama la atención. Que este proceso al que hice referencia en mi país no se encuentre temporalmente tan alejado de la creación del Instituto Austríaco Hayek y muy posiblemente no se trate de una gran casualidad. Estimadas señoras y señores, ustedes, igual que los miembros del Instituto Austríaco de Hayek, trabajan, y vuelvo a repetirlo, para que las ideas de la teoría de von Hayek encuentren mayor consideración en la ciencia y en la política. Les deseo todo el éxito que la difusión de tan importante legado merece. Muchas gracias por su atención. Gracias.